Este video ha sido auspiciado por Devil Americas. El objetivo del juego es hacer entrar a la mayor cantidad de animales a este bar bestial, es una fiesta que se está dando y obviamente no hay cupo para todos, así que entre los animales se van a interrumpir, se van a empujar, incluso se van a comer entre ellos para ver quién entra a esta fiesta. La idea es que cada uno de nosotros reciba una cantidad de animales y los deberá tratar de ordenar para que ingresen a esta fiesta. El juego tiene, a pesar de ser inferior, tiene mucha estrategia porque son cartas que tienen habilidades únicas y que tú tienes que decidir en qué momento utilizarlas y además tienes que hacer un poco de seguimiento a las cartas que están utilizando los demás, porque son las mismas cartas, los mismos poderes que tienes tú, los van a utilizar los demás jugadores. También hay mucha interacción, es muy divertido el juego, cada carta que utilizas golpeas al otro, molestas al otro y bueno, eso ayuda mucho a este tipo de juegos. Ya sabes, si quieres que tus animales entren a esta fiesta, usa con cautela tus cartas, mira a todos lados y acompáñame con el recorrido. Ya tenemos todo dispuesto para la partida de Bar Bestial, la colocación de las cartas iniciales es muy simple, se pone una carta que representa el bar o la discoteca donde quieren entrar los animales, esto es una lucha por entrar a esta fiesta. Además hay una carta donde está la entrada que se llama la Puerta del Cielo y ahí está bueno, un vigilante que no deja entrar y además hay otra carta que es la carta que representa que se llama Es lo que hay, que es la salida donde acaban todos después de que le meten una patada para que ya no entren a la fiesta. Y aquí en este espacio en el medio se van a formar, se van a poner cinco cartas con los cinco animales que quieren entrar a la cola, obviamente la cola está avanzando de derecha hacia la izquierda para ingresar acá a la fiesta. ¿Cómo funciona? Bueno, cada jugador recibe 12 cartas, 12 cartas con diferentes animales las cuales se barajan y coge una mano de cuatro y ha hecho eso para cada uno de los colores, son cuatro colores, amarillo, rojo, verde y azul. Y además estas 12 cartas contienen los dibujos de diferentes 12 animales que las características de las cartas son, bueno, primero arriba tienen el número 8 que indica su fuerza, la fortaleza de cada uno de los animales, animales más fuertes y más débiles. Está el dibujo del animal, además hay unos símbolos adicionales que es este espiral que no todas las cartas los tienen, significa que tienen un efecto recurrente. ¿Por qué? Bueno, porque en la parte de abajo indica la animalada que puede hacer este animal. Es su poder especial, su habilidad especial que solo se aplica cuando bajas la carta, cuando juegas la carta, pero si tiene este símbolo se aplica en todos los turnos de los demás jugadores. Esos son los dos conceptos, la animalada tal cual y la animalada recurrente es esta misma animalada pero con este símbolo de acá que se ha utilizado durante todos los turnos de los jugadores. Y cada animal tiene una habilidad diferente que voy a ir explicando mientras vayamos desarrollando el juego. ¿Cómo es la mecánica? Bueno, cada jugador hace su mano, arma su mano de cuatro cartas y en su turno lo que hace es jugar una carta, es decir, bajarla, ponerla en la cola, obviamente si los espacios están llenos se va llenando de izquierda a derecha, la cola avanza así, el último es perdón, de la derecha, el último es el de la derecha y el primero es el de acá que va a entrar a la fiesta, ¿no? Va a poner su carta, activa su animalada, después se activan las animaladas recurrentes y después de activar las animaladas recurrentes se va a ver si la fila está llena, si la fila está completa, entonces ingresarán los dos primeros animales que estén obviamente más cerca a la puerta y el último animal saldrá despedido al bloqueo. Pero eso es lo que funciona todo el turno, entonces lo voy a hacer ahorita con todos los colores para que se explique un poco más. Entonces vamos a empezar, ya he separado los cuatro mazos, vamos a empezar con el color rojo, vamos a hacerlo paso por paso para explicarles. Bueno, este es el jugador rojo, aquí tienen las cuatro cartas que le tocaba, el león, la cebra y la mofeta, ¿no? El zorrillo, la mofeta. Bueno, vamos a bajar rápidamente para ir viendo los efectos, aquí como todavía no hay ninguna carta, los efectos todavía no van a impactar, acá es un juego de mucha interacción, obviamente cada carta afecta a los demás jugadores, afecta a la cola, hay que hacer mucho seguimiento a las cartas que tienes en la mano, son 12 cartas, todas diferentes, ningún efecto se repite y sobre todo tienes que ver las cartas que vayan jugando los demás jugadores, ¿no? Eso también es lo divertido. Bueno, voy a bajar la mofeta, lo primero es bajar la carta abajo de la mofeta, entonces ¿qué se hace? Primero aplico su efecto, su efecto de ella es de que a los dos especies con mayor poder, lo que hace la mofeta es, busca entre todas las cartas los animales con mayor poder o fuerza, es este nivel de acá y coge a las dos especies que tengan la mayor fuerza, si son dos o tres hipopótamos, saldrán los dos o tres hipopótamos y buscar a otra especie con mayor fuerza y también la sacará, en total puede sacar cuatro, hasta cuatro cartas, ¿no? y las mandaría acá a la carta de qué es lo que hay, pero no hay ningún jugador, así que baja, aplica su animalada, segundo lugar, no hay animalada recurrente porque no hay otros animales y lo tercero es ver si se va a abrir las puertas del cielo o no, como no hay cinco animales, no se abren las puertas del cielo, nadie entra, esta discoteca solo se abre cuando hay una cantidad de invitados suficiente en la cola, como no hay cinco invitados no entra nadie y finalmente lo que hace el rojo es robar otra carta, ¿no? agarra y coge otra carta más, perdón, se te ha tratado y listo ya tiene una carta más, le tocaría al color verde, el color verde lo que hace es buscar otra, otra carta, entonces ya vamos a jugar una carta interesante, la carta de la serpiente, ¿qué hace el verde? primero juega su carta, segundo aplica su efecto, el efecto de la serpiente, lo que hace la serpiente como es muy ordenada y le gustan las colas porque es una serpiente, es toda larga, le gustan las filas, lo que hace ella es ordena las cartas según la fuerza de los animales, entonces como ella ha entrado acá, lo que hace es ordenar todo de nuevo y nueve es primero y el doce es después, según tercero habilidades animaladas recurrentes, no hay ningún animalada recurrente, así que no pasa nada, tampoco se abren las puertas del cielo y finalmente color verde roba una carta más y la pone en su mano, le toca el color amarillo, el amarillo vamos a jugar con el canguro, el canguro agarra, vamos a hacer algo simpático, vamos a usar el cocodrilo, ¿qué hace el cocodrilo? el cocodrilo tiene fuerza a 10, es un animal fuerte, además el cocodrilo se come a todos los animales que tengan una fuerza menor a 10, si es menor a la fuerza de él, él se va a comer a todos los animales y además tiene una habilidad recurrente, en todos los siguientes turnos de los demás jugadores, él se va a ir activando, entonces amarillo baja su carta, finalmente se activa su poder que es comérselo que tiene menos de 10, se come a estos dos animales y estos dos animales salen de la cola, así que el color verde y el rojo por lo menos hasta ahorita no van a entrar a la fiesta, y el amarillo hay activa, animaladas recurrentes, bueno para el siguiente turno habrán pero ahorita no hay y listo cogemos una carta más y termina el turno amarillo, le toca el azul, ¿qué hace el azul? el azul va a poner aquí a la cebra, ¿qué es lo que hace la cebra? la cebra está protegida y protege a los que estén delante de ella contra justamente el hipopótamo y el cocodrilo, si bien otro cocodrilo no lo va a poder comer a ella ni los que estén delante de él, así que bueno, lo ponemos aquí, baja la cebra, su efecto es que está cubriendo los demás y también es recurrente, es decir, funciona ante todos los turnos, ahora también después de este turno en azul le tocaría, tocaría activar los efectos recurrentes, se activa esto y no hay nadie aquí en comerse y todo se queda tan fuerte, y bueno azul roba una nueva carta, le toca al rojo nuevamente, bueno, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, el rojo, un comentario adicional, no, el cocodrilo no puede comerse a un cocodrilo ni a nadie mayor que él, obviamente si hay otro cocodrilo adelante no se lo va a poder comer, jugamos con el león, el rojo baja el león, su efecto es inmediatamente el león va adelante, se cuela adelante porque es el rey, tiene más poder y se va adelante, efectos recurrentes, el cocodrilo se activa, no puede comerse a nadie, él se activa y nadie puede venir detrás él, quedó todo así y como todavía solo hay tres invitados, no pasa a nadie todavía a la fiesta, ¿no? Vamos con el color verde nuevamente, ¿qué hace el verde? Bueno, el verde, el verde va a bajar el loro, ¿qué hace el loro? El loro lo que hace es elige uno de los animales y lo bota de la cola. El loro es el más bullero, el más escandaloso, entonces baja, se activa su efecto que es botar a alguien, entonces se la agarra y bota al cocodrilo, el cocodrilo que estaba a punto de entrar, tampoco entra, botamos al amarillo y se mueve esto. Como se dan cuenta, ahorita no entraba nadie en la fiesta, pero todo es una interacción entre todos los jugadores y todos se van golpeando entre ellos justamente para evitar que entregan la fiesta, ¿no? De ahí, terminó su activación, se activan los efectos recurrentes, este efecto es continuo así que simplemente ni el hipopótamo ni el cocodrilo pasan delante de él. Le toca el color amarillo, el color amarillo, ah, perdón, faltó que robara una carta del verde, le ponemos una carta más encima de su mano y ¿qué viene? El amarillo. ¿El amarillo qué hace? El amarillo va a usar el canguro. El canguro, su efecto es que puede saltearse hasta dos animales de su elección, independientemente de su valor. Aquí conviene porque me salteo al loro, me salteo a la cebra y además estoy protegido porque la cebra ya me está protegiendo de estos animales, ¿no? del cocodrilo y del hipopótamo. Robamos una carta para el amarillo. Ojo que el canguro solo salta de los dos últimos animales, ¿no? Aquí conviene, como les digo, porque está protegido, ¿no? Pero no voy a saltar delante de un cocodrilo, por ejemplo, porque cuando se active su efecto o su animalada recorrente, el cocodrilo inmediatamente me comería, ¿no? Y le tocaría ahora al color azul. ¿Qué hace el color azul? Bueno, vamos a utilizar este... vamos a usar también nuevamente el canguro. Ah, ya, vamos a usar el camaleón mejor. El camaleón copia la... su efecto es que copia la habilidad, la animalada de cualquiera de los animales presentes en la cola, pero no si es recurrente, es decir, no funcionan los siguientes turnos, solo lo hace en ese momento inmediato. Entonces, azul pone esta carta e inmediatamente dice, voy a copiar al canguro. ¿Para qué? Para saltearme los espacios. Saltea uno, saltea otro, queda protegido contra cocodrilo e hipopótamo, porque la severa es una barrera, y termina su efecto. Activa los efectos de las habilidades, las animaladas recurrentes, no generan ningún cambio, ninguna modificación. Y ahora sí, como hay cinco animales, se abren las puertas del cielo. ¿Qué es lo que sucede cuando se abren las puertas del cielo? Lo primero, entran los dos primeros animales que están en la cola, se abren las puertas y entran a la licoteca. Y finalmente ya hay dos cartas al inicio, dentro de esta fiesta. Se mueve todo. Y el último animal sale de la fila y se va a irlo. Ok. Y solo quedan estos dos animales, nuevamente compitiendo, para ver si es que ingresan cuando la fiesta. Pero estos dos son los primeros ahorita, pero después se van a mover. Bueno, le tocó al azul, ponemos una carta más para el azul, y le volvería a tocar al color rojo. El color rojo no robó su carta, ponemos una carta. Y ahora vamos a ver rápidamente algunos animales que todavía hemos visto. Tenemos el logro, el cocodrilo, ya, el hipopótamo, por ejemplo. Yo pongo el hipopótamo, juega rojo el hipopótamo. Su efecto es, él empuja a todos los animales que tengan una fuerza menor que la de él, menor que él. Una fuerza menor que once. Entonces el hipopótamo, pum, 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 se tumba todos y está primero. Pero no lo puede hacer porque está la cebra. La cebra está protegida contra eso. Normalmente lo hubiera hecho. Pero se acuerdan que les comenté que la cebra tiene esa protección contra hipopótamo y contra cocodrilo. Y en este caso, viene acá, quiere empujar y no mueve a nadie. Y todavía siguen siendo primeros. Aquí lo bueno es que está la cebra. Entonces, después, robo a rojo. ¿Qué otra de mano falta? Esta es la mano del... Ah, la foca. No me gusta la foca. ¿Qué hace la foca? La foca, la ponemos acá, la pone el verde y lo que hace la foca es cambiar de sitio las puertas. Es decir, la entrada ahora va a estar a la derecha y la patada es a la izquierda. Entonces, ahora, la primera es la foca. Cambia todo de posición. Después de que activó su poder, se activan los efectos recurrentes. ¿Cuál es el efecto recurrente? Como ahora el camino es hacia la derecha y la fiesta, a la fiesta se ingresa por aquí. Primero se activa el efecto recurrente o la animal recurrente del hipopótamo y ahora sí, el hipopótamo logra empujar a la foca. El otro efecto recurrente es que este animal está bloqueando a que venga otro hipopótamo u otro cocodrilo. Y ahí termina todo esto. No se ha sentido más. Tampoco se abren las puertas del cielo porque todavía no hay cinco animales. Y le tocaría su turno al color amarillo. Le damos una carta más al verde. Y el color amarillo utilizaría, ¿qué animal le hemos utilizado? La jirafa. La jirafa, le toca el amarillo. Viene acá la jirafa. Y la jirafa, ¿qué es lo que hace la jirafa? Su efecto dice que avanza un espacio si es que adelante de ella hay un animal con una fuerza menor que la de él. Entonces, como está aquí, inmediatamente la ponemos y se activa la fuerza animalada, perdón, y avanza porque hay un animal con una fuerza menor que él. Se activan las habilidades recurrentes, no se mueve este animal, no se mueve este otro animal y como ya hay cinco animales, nuevamente se abren las puertas del cielo. Pero la entrada está acá y los dos primeros animales son el hipopótamo y la foca, verde y rojo. Estos dos animales entran y este animal se va con una patada, ya saben dónde. A es lo que hay. Y finalmente se mueven los dos animales más cerca a las puertas del cielo. El orden sigue hacia la derecha porque no ha venido otra foca que cambie el orden de los animales. El amarillo roba una carta y nuevamente le tocaría hacia el azul. El juego termina cuando todos los jugadores han jugado sus doce cartas. Son doce cartas, son doce animales diferentes. Y obviamente se cuentan cuántos animales entró de cada uno de ellos. El jugador que tiene más animales es el ganador. Y en caso de empate... Bueno, y en caso de empate, si dos colores han empatado en cantidad de cartas, se suman los valores de la fuerza y gana el jugador que tenga menor fuerza, menor valor de fuerza. No mayor valor. O sea, tú puedes haber metido tu hipopótamo, tu león, pero claro, esos entran fácil porque tienen unos poderes más fuertes. Si hay la misma cantidad de rojo y amarillo, por ejemplo, se suman los valores y el que tenga menor valor de fuerza es el ganador. Así se mide el desempate. Hay otra versión avanzada en la que se utilizan estos valores para dar puntaje. Eso lo pueden ya revisar en el manual y le da una variación al juego. Pero en línea general, el juego es un filler. Como pueden ver, la relación súper rápida solo es poner la carta, activar la animalada, las animaladas recurrentes y abrir las puertas del cielo en caso hayan cinco animales en la cola. Pero, ¿cuál es lo divertido aquí? Bueno, primero que sí hay bastante visión estratégica porque son doce cartas diferentes. Ninguno de tus habilidades se repite en tu mano. Siempre vas a tener doce cartas diferentes que van a pasar, bueno, son cuatro en mano, pero son doce cartas que juegas durante toda la partida, lo mismo los jugadores. Y todas las jugamos en diferente orden, entonces eso le da bastante estrategia que estás pensando en cuál es la mejor carta de las que tienes en mano que pueden afectar a la cola del tipo de animales que ya están. Y también tienes que estar previniendo, bueno, qué jugada podría ser el otro jugador. Y si has estado haciendo seguimiento a qué cartas va poniendo, bueno, ya sabes al final, sobre todo, con qué cartas te podría golpear. Y otra cosa es que la interacción está garantizada. O sea, cada carta que tú pones está afectando definitivamente la cola, está afectando a los demás jugadores y es un arrastre de la risa. Ahí hay bastante interacción y eso le da diversión al juego, ¿no? Así que eso es en líneas generales el juego, la mecánica. Espero les haya gustado. Ya saben, si les gustó el video, si tienen un comentario, por favor no olviden ponerlo abajo. Y no olviden apretar el botón de suscribirse para seguir viendo más estos videos. Y eso fue todo con Bar Bestial. Gracias y chau. Y amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal, dar me gusta y compartirlo en las redes sociales. Gracias por verme y chau. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video